Soy Luisa Sanz, la directora del grado en Ingeniería Informática y hoy estamos aquí celebrando la primera jornada presencial en la sede de la Universidad Isabel Primera. Estamos muy contentos porque ha sido una oportunidad de conocernos profesores y alumnos y además estamos repasando los temas más interesantes que hay hoy en día en la Ingeniería Informática. La jornada que estamos desarrollando hoy consiste en dos partes. Una charla primera en la que hablamos de las nuevas aplicaciones web y en la que hacemos un recorrido desde la situación actual hasta lo que se demanda en el futuro y lo que se demanda a los informáticos en cuanto a desarrollo de aplicaciones en la web. En el taller lo que estamos haciendo es esta parte teórica aplicarla de forma práctica para que los alumnos puedan ver cómo se analizan los datos que genera la web y cómo se puede sacar información y a partir de ahí desarrollar aplicaciones. Esta charla trata de computación masiva de datos, más concretamente sobre el concepto de Big Data. Actualmente estamos recibiendo, se almacena cantidad ingente de información y de datos pero con las técnicas actuales, las bases de datos actuales y los hardware existentes hoy en día somos incapaces de computar toda esa información y extraer conocimientos válidos para nosotros, para los usuarios. Es por ello que se requiere el concepto de Big Data, ¿no? Una serie de técnicas nuevas y formas distribuidas de computación para poder extraer ese conocimiento y aprovecharlo para nuestro propio beneficio. Estamos haciendo un pequeño taller en el cual estamos probando algunos hacks y estamos probando algunos elementos de seguridad informática. Estamos viendo un poco la historia de la seguridad y algunos hacks famosos y lo que consideramos un hacker y cómo académicamente se desarrolla. Las jornadas que realiza la Facultad de Informática de la Universidad Isabel I me están sirviendo para conocer algunas de las tecnologías que podremos utilizar una vez acabado el grado de Informática. Muy contenta, creo que es un punto importante de la universidad hacer estos tipos de jornadas porque aprendemos mucho y nos direcciona al mercado laboral. Estas jornadas nos están sirviendo para, en principio, poner cara a los compañeros y a los profesores que hasta ahora no habíamos tenido oportunidad de conocerlos y además estamos viendo una serie de herramientas y unos coloquios bastante amenos. Os animo a participar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!